¿Cómo se define una fuerza conservativa? Existen otras formas posibles de energía potencial, como ser la energía potencial química, que está asociada a los cambios en la configuración de las especies químicas. Pero esto es en el caso de que existan transformaciones químicas dentro del sistema. En la presente unidad, nos vamos a limitar a analizar la energía potencial derivada de fuerzas conservativas. ¿Cómo se define una fuerza conservativa? Cualquier fuerza conservativa tiene la siguiente característica. El trabajo realizado por una fuerza conservativa sobre una partícula móvil, entre dos puntos cualesquiera, es independiente de la trayectoria de la partícula. De esto se deduce que el trabajo realizado por la fuerza conservativa a lo largo de una trayectoria cerrada es cero. Vamos a poner a continuación un ejemplo para visualizar la energía potencial asociada con campos de fuerzas conservativos, en este caso con la fuerza de la gravedad. Consideramos un sistema compuesto por una piedra de masa M que se encuentra en el suelo. En cierto momento, alguien toma la piedra y la coloca sobre una mesa. Es decir, que se aplica sobre la piedra una fuerza de módulo M por G, igual y opuesta al peso en todo su trayecto hasta la mesa. Esta fuerza desplaza su punto de aplicación y realiza un trabajo positivo sobre el sistema, dado que la fuerza aplicada y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido, o sea, que representa una transferencia de energía hacia el sistema, en este caso la piedra. Este trabajo se calcula como la fuerza realizada multiplicada por el desplazamiento del punto de aplicación, o sea, M por G por H, donde H es la altura de la mesa. A su vez, el cambio de la energía potencial gravitatoria se define como MGH, con M la masa en kilogramos y G la aceleración de la gravedad. H es la diferencia de altura entre los instantes considerados, es decir, la altura de la mesa. Se tiene entonces que el trabajo realizado sobre el sistema por fuerzas externas se ha almacenado como energía potencial gravitatoria. Supongamos ahora que volvemos a dejar la piedra en el suelo. Es decir, estaremos aplicando sobre la piedra la misma fuerza de módulo M por G, igual y opuesta al peso en todo su trayecto hasta el suelo. En este caso, el trabajo realizado sobre el sistema es negativo, ya que el vector desplazamiento tiene sentido opuesto a la fuerza aplicada sobre la piedra. Es decir, que estamos recibiendo energía desde el sistema. Como consecuencia, el sistema pierde la energía potencial gravitatoria y retorna a su estado inicial. Con el ejemplo anterior, podemos verificar que la acción de una fuerza conservativa sobre un sistema nos garantiza que todo el trabajo que realicemos por causa de esta fuerza será almacenado como energía potencial dentro del sistema. Además, esta energía será devuelta íntegramente cuando la configuración del sistema retorne a su estado inicial. En el caso de que sobre un sistema actúe en fuerzas no conservativas, sucederá también que el trabajo que realicemos por causa de estas fuerzas será almacenado dentro del sistema, pero nunca será devuelto en forma de trabajo. Como ejemplo de la anterior, vamos a suponer que tenemos una piedra inicialmente al reposo sobre una mesa. A continuación, aplicamos una fuerza horizontal, de forma que arrastramos la piedra hacia un lado y luego hacia el otro, volviéndola a su posición inicial. En este caso, la fuerza que aplicamos a la piedra se opone en todo momento a la fuerza de rozamiento que se genera entre la piedra y la mesa. Por ende, el trabajo realizado sobre el sistema es siempre positivo. Esto significa que se transfirió energía hacia el sistema, pero esta no se acumuló como energía potencial, sino que se transformó en energía interna. Las fuerzas de rozamiento son de naturaleza disipativa, por lo que, a diferencia de las fuerzas conservativas, no podemos definir una función potencial capaz de contabilizar la energía que transferimos por causa de estas fuerzas. Simplemente, estas fuerzas disiparán la energía transferida por medio de trabajo a energía interna. Esto puede notarse cuando se eleva la temperatura de una superficie cuando la frotamos con otra. Para terminar, vamos a mencionar dos casos particulares que tienen especial interés en el estudio de la mecánica y de la termodinámica. En el primer caso, vamos a considerar un sistema aislado, es decir, que la energía no cruza la frontera del sistema de forma alguna. En este caso, en la ecuación de balance se anulan todos los términos de transferencia. Además, supondremos que sobre el sistema actúan únicamente fuerzas conservativas, por lo que no tendremos desde el sistema fuerzas que disipen energía y aumenten la energía interna del sistema. En este caso, la ecuación de balance se reduce a delta energía cinética más delta energía potencial igual cero. Por definición, la suma de la energía cinética y la energía potencial para un sistema se llama energía mecánica. Por lo tanto, con las suposiciones anteriores sobre que el sistema es aislado y que no actúan fuerzas no conservativas sobre el mismo, se tiene que el cambio de la energía mecánica en el sistema es cero. Esto se conoce como el principio de conservación de la energía mecánica. En el segundo caso, nos referiremos a un sistema termodinámico, donde sólo se considerarán cambios en la energía interna del sistema. Es decir, que no existirán cambios en la energía potencial ni en la energía cinética de los elementos dentro del sistema. En este caso, la ecuación se reduce a que los cambios en la energía del sistema son iguales a los cambios en la energía interna. Además, vamos a suponer que sólo se podrá transferir calor y trabajo al sistema. Es decir, que los restantes términos de transferencia se anularán. En este caso, la ecuación queda cambios en la energía interna del sistema igual trabajo más calor. Esto se conoce como primer principio de la termodinámica. Usualmente, vamos a ver esta ecuación escrita de la siguiente manera. Cambio a la energía interna igual calor menos trabajo. Pero esto se ve únicamente a una convención de signos, ya que en un sistema termodinámico es conveniente considerar el trabajo saliente del sistema como positivo.